Música Salón de los equipos Música 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 Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo El ídolo de un pueblo Presenta a su hinchada Todas las incidencias Del antes, durante y después De los partidos de nuestro equipo Portovoquense Esto es Pasión Verde y Blanco Miércoles 20 horas 30 Y su repris Sábados 14 horas